Es presentada a solicitud de juicio político en contra del alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo. Deudos de Ramón Montenegro exigen a la Fiscalía Justicia debido a que a más de tres años de su asesinato no hay avance en las investigaciones. Son certificados en la UAM 20 procesos estratégicos. En noviembre de este año 2016 estamos transmitiendo en vivo desde este espacio informativo y como ya es costumbre, por supuesto, un saludo a mis estimados colegas, compañeros y amigos. Mi querido Iván, muchas gracias. Mi querido Marquitos, los responsables de este espacio informativo. Y bueno, le voy a conocer que la situación en torno a la política del próximo proceso electoral del 2018 ha iniciado ya con muchísimo tiempo de anticipación. Esta mañana el presidente municipal de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Bravo ha puesto al descubierto diversas series diversas acciones que se están implementando en su contra. Pretenden, pues, sacarlos de la jugada. Y le comento que quien está orquestando está orquestando el proceso de juicio político para que se impulse desde el Congreso del Estado la destitución del alcalde Cuauhtémoc Blanco es nada menos que el innombrable Rodrigo Galloso Cepeda, el dirigente del partido de la Revolución Democrática e hijo de Graco Ramírez, quien desde el Poder Legislativo está impulsando esta solicitud para que Cuauhtémoc Blanco presente licencia y se retire del cargo. Esto fue dado a conocer por el mismo Edil, quien afirmó que a pesar de las presiones no lo hará porque tiene un compromiso por cumplir con la sociedad. En este sentido, llamó al mismo tiempo a la sociedad y a los regidores del Cabildo para cerrar filas contra aquellos que no quieren que le vaya bien a la ciudad y que a costa del municipio pretenden hacer negocios con los proyectos de luminarias y la basura, cuya aprobación por parte del Congreso dejará endeudada Cuernavaca por los próximos 20 años. Prácticamente, Cuauhtémoc Blanco calificó, señaló, a Rodrigo Galloso como el señor de la basura en Morelos. Reiteró que el presidente estatal del EPRD, Rodrigo Galloso, ha iniciado cabildeos con los diputados locales para iniciar este procedimiento de juicio político en su contra bajo causales intrascendentes. Acompañado de los nombres de su gabinete y respaldado por los líderes sindicales del Ayuntamiento y del Zapac, Cuauhtémoc Blanco pidió sumar esfuerzos de manera conjunta y demostrar que somos los que más queremos el bien para Cuernavaca fue lo que señaló el Edil al tiempo de asegurar que Galloso Cepeda ha intervenido incluso con los diputados federales para impedir que se aprueben recursos para el municipio y que estas maniobras de la clase política son muestras del temor que tienen de que pudiera competir para candidato a gobernador en las próximas elecciones. Sin embargo, precisó que su compromiso en este momento es con la sociedad de Cuernavaca y no está pensando en la contienda electoral, sino por el contrario está centrado al 100% en sus tareas como presidente municipal. En este contexto hizo un exhorto a los regidores del municipio para que se sumen y apoyen el proyecto ciudadano que acuñaron y no traicionar a la sociedad a la que se deben apoyando denostaciones encabezadas por los hermanos Julio y Roberto Carlos Ñañez Moreno y el periodista Rodrigo Galloso Cepeda. Cuenten conmigo para sacar adelante a esta ciudad porque en este momento lo necesitamos más que nunca fue prácticamente la solicitud de auxilio del exfutbolista profesional Cuauhtémoc Blanco Bravo quien, bueno, déjeme decirle que hizo la propuesta la petición e hizo el señalamiento de que Rodrigo Galloso cuando fue secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca en una de las administraciones más catastróficas y de corrupción como fue la de Manuel Martínez Garrigós en donde fue el segundo en importancia y esto, bueno, pues fue parte de la conferencia de prensa que se reflejó hoy por la mañana en el Congreso del Estado pues ya están básicamente pues relamiéndose los bigotes para iniciar con este proceso Minerva te escuchamos bienvenida muy buenas noches platica desde el Poder Legislativo Buenas noches Gerardo un saludo a ti a nuestro auditorio la Cámara de Diputados recibió esta tarde una solicitud del cabildo capitalino para revocarle el mandato al presidente municipal de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Bravo el documento rubricado presuntamente por los 15 regidores capitalinos ya que el escrito nunca fue exhibido Gerardo está entregado fue entregado por el concejal del PSD Pedro Linares en la oficialía de parques del Congreso del Estado donde el regidor debió esperar por algunos minutos a que personal de la Cámara le abriera la oficina en una entrevista atropellada el regidor explicó que la solicitud no era en contra de la persona del alcalde aunque sí por el escaso trabajo que ha realizado a favor de Cuernavaca e incumplir con los requisitos de inelegibilidad para ocupar el cargo dijo que esta situación va más allá de tomarse fotos y de convivir con los ciudadanos cuando no hay trabajo de por medio el regidor Pedro Linares también aceptó Gerardo que los integrantes del cabildo han sido responsables de la falta de resultados de Blanco Bravo pero nosotros como partícipes dijo de esa responsabilidad queremos ya darle resultados a los ciudadanos este documento ha sido ya notificado al Pleno del Congreso del Estado su presentación y ha sido turnado a la Junta Política y de Gobierno para su análisis Gerardo correcto mire pues así las cosas este documento en donde déjenme comentarle ha sido firmado ya por 10 integrantes de los 17 que conforman el cabildo de Cuernavaca básicamente el alcalde Cuauhtémoc Blanco la síndico una regidora Gretel así como los dos regidores del PRI y los regidores del PAN básicamente son los que se han pronunciado en contra de este documento y los que han votado han sido básicamente el grupo que está presidido por Pedro Linares y que bueno encabeza el interior del Ayuntamiento de Cuernavaca quien fuera chofer de Rodrigo Galloso cuando era Secretario General del Ayuntamiento y yo el flamante regidor me refiero a Rafael Domínguez quien es el que está básicamente llevando a cabo todo este proceso para destituir al alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo en otro tema le informo que deudos de Ramón Montenegro exigieron a la Fiscalía General del Estado Justicia debido a que a más de tres años de su asesinato no hay un avance en las investigaciones que se han estado realizando pero también están demandando que haya pues un recurso económico a través de este fondo del programa de auxilio a víctimas que se le pueda destinar a los padres que dependían básicamente de este joven que fue asesinado Tres años y medio del asesinato de Ramón Montenegro Villa quien fue víctima de un intento de asalto en el transporte público debido a que se exigieron al Fiscal General Javier Pérez Durón Justicia para ver con el paradero del o los responsables que lo privaron de la vida hechos ocurridos en el mes de abril del 2013 en la entrevista a Antonio Montenegro Villa quien se identificó como una de las hermanas de Ramón aseguró que hasta el momento el gobierno del estado y la Fiscalía General del estado no han realizado ningún avance en las investigaciones para la localización y detención del o los responsables del homicidio de su familiar además exigió una reparación de daño o una pensión al gobierno del estado a fin de que los padres de Ramón Montenegro puedan sobrevivir debido a que Ramón de oficio de un niño se hacía cargo del sustento económico de los padres de la tercera edad Antonio Montenegro denunció que más de tres años del homicidio de su hermano en la colonia satélite de la capital morenense hasta el momento han reportado que continuan los asaltos en las principales calles aledañas de esa colonia cabe recordar que en el mes de abril del 2013 Ramón fue asesinado a bordo de una ruta de la línea 14 a la altura de la colonia satélite del municipio de Cuernavaca luego de que fuera interceptado por sus agresores y al momento de no llevar dinero para los agresores estos a su vez lo probaron de la vida sus papás nada más dependían de él si él les ayudaba en la mente pues era mi papá también iba a trabajar en los hospitales era una esperanza de vida para Noticieros El Regional Eric Abranzani y bueno le doy ese tiempo de que de una pausa comercial estamos transmitiendo en vivo en Noticieros El Regional regresamos En tan solo 100 días en el gobierno amigo de Jutepec logramos reactivar y equipar con motopatrullas el módulo de seguridad de CIVAC y vamos a poner en marcha 15 más para que la policía llegue a tiempo a todos los rincones del municipio En estos 100 días aplicamos la prueba del alcoholímetro a casi 8.000 conductores logrando que 8.000 familias llegaran a casa sanos y salvos En 100 días entregamos uniformes nuevos a los elementos de la policía de tránsito para dignificar a la corporación y que brinden un servicio de calidad y con respeto a los derechos humanos de nuestros ciudadanos En los primeros 100 días recuperamos y rehabilitamos patrullas motopatrullas ambulancias camiones de bomberos y vehículos de protección civil triplicando el parque vehicular para labores de seguridad del municipio sin tener que invertir un solo peso en la compra de nuevas unidades pero sobre todo logramos lo más importante volver a ser amigos Jutepec gobierno amigo Notaría número 5 Le damos seguridad jurídica a su patrimonio Adjudicación Asociaciones Civiles Sesión de Derechos e Hipotecas Confinanciamiento Compraventa Constitución de Sociedades Civiles Cotejo de Documentos Fede Hechos Mandato Radicación de Sucesiones Sociedades Mercantilas Notaría número 5 Hidalgo número 3 Colonia Centro Cuernavaca Morelos 3-14-05-44 Con más de 60 años de tradición el Hotel Posada del Tepozteco es su mejor opción para pasar un momento de descanso y relajación Alberca climatizada Temazcal Biblioteca Dos salas de juntas con equipo a su disposición Además del restaurante el cual está abierto los 365 días del año Hotel Posada del Tepozteco Contamos con 22 habitaciones con el mayor confort Gracias a su excelente ubicación le permite tener una vista excepcional del Valle de Tepoztlán Hotel Posada del Tepozteco Paraíso número 3 Barrio San Miguel Tepoztlán Morelos 101-16-00 En el Regional somos Análisis La propuesta informativa del Regional te ofrece una perspectiva periodística con trascendencia y análisis Los acontecimientos más relevantes del Estado Las mejores plumas y el respaldo de los medios electrónicos como radio y televisión Todo en el mismo lugar www.elregional.com.mx El Regional El Prestigio de la Palabra Escrita Durante el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional los diputados de la quincuagésima tercera legislatura aprobaron tres nuevas leyes 216 decretos 124 puntos de acuerdo y una minuta federal También presentaron 87 iniciativas de reformas y tres iniciativas de leyes además de que emitieron 232 turnos Con alta productividad ratifican su compromiso de seguir trabajando por un Morelos mejor Diálogo y Compromiso Congreso del Estado de Morelos Ya está con nosotros nuestro compañero y amigo Francisco Rendón Bueno déjeme decirle bueno hace rato estaba comentando que estamos transmitiendo en vivo y por supuesto tenemos más información por lo pronto documento que promueve la cultura de la prevención del VIH SIDA la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Esto se desarrolló esta mañana en las instalaciones de la décimo durante la décimo quinta feria del SIDA que organizó la Facultad de Farmacia de la Máxima Casa Estudios con el objetivo fundamental de brindar información para prevenir y dar atención oportuna a los casos del virus de inmunodeficiencia humana por lo tanto la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos llevó a cabo su actividad Reina América Serrano López Secretaria Académica de la Facultad acudió en representación del director de esta unidad académica Efraín Hernández Baltazar quien destacó la importancia de realizar este tipo de actividades cada año pues la epidemia del VIH SIDA ha ocasionado alrededor de 34 millones de decesos en todo el mundo agregó que diversas estadísticas señalan que aproximadamente 78 millones de personas en el mundo han contraído esta enfermedad de los cuales 36.7 millones de personas viven con el VIH y el 18.2 millones de personas tuvieron tuvieron o han tenido acceso a terapias de tratamiento se calcula que para el año 2015 2.1 millones de personas contrajeron la infección de las cuales fallecieron 1.1 millones de personas frente a estos datos se nos plantean diversos retos queremos convocarlos a trabajar de manera coordinada con el equipo de salud para contribuir a que estos datos vayan disminuyendo el VIH SIDA sigue siendo uno de los problemas más grandes en materia de salud pública mundial especialmente en los países considerados como bajos o medios aseguró Serrano López y es que durante esta feria se instalaron diferentes módulos informativos a cargo de personal del centro médico universitario la facultad de derecho y ciencias sociales los servicios de salud morelos el instituto mexicano del seguro social la escuela de enfermería florencia entre otras asociaciones civiles quienes también brindaron además métodos anticonceptivos y pruebas rápidas del VIH a los asistentes se presentaron además diferentes conferencias a la comunidad universitaria que impartieron integrantes del programa estatal del VIH del centro de investigación en enfermedades infecciosas y de la facultad de nutrición de la UAM con temas como el panorama epidemiológico el VIH la prevención y control de la infección por el virus entre otros así como un cine debate a cargo de la dirección de formación humanística de la máxima casa de estudios y bueno pues ya prácticamente de salida le informo también que personal de la embajada de Francia ha capacitado a personal de la unidad especializada en el secuestro en negociaciones de dicho delito durante un lapso de ocho días personal de la embajada de Francia ha capacitado elementos de la unidad especializada en el combate al secuestro y la extorsión adscrita a la Fiscalía General del Estado en materia de negociación e intervenciones tácticas a fin de poder recuperar con vida a las víctimas de este ilícito de acuerdo con la Fiscal Adriana Pineda Fernández aseguró que un aproximado de 40 elementos de la unidad de antisecuestros fueron capacitados en materia de salvavidas mediante la negociación entre los plagiados y las víctimas del delito además de que también fueron adiestrados para la protección de los propios agentes policiales y evitar poner en riesgo a los propios servidores públicos en ese sentido Pineda Fernández declaró que durante el lapso de 8 días los agentes del Ministerio Público adscritos a la unidad especializada en el combate del secuestro también fueron instruidos con la intención de que tengan conocimientos suficientes para la comprensión de los métodos de negociación dentro de un desarrollo del secuestro cuestionada respecto a la comisión de este ilícito en la entidad moradense de la Fiscal Antisecuestros Adriana Pineda Fernández aseveró que hasta el momento han contabilizado un total de tres casos mensuales por ello dijo que buscarán abatir la comisión del plagio a través del trabajo en conjunto con las autoridades de las unidades especializadas tanto del Estado de México y del Estado de Guerrero para erradicar la comisión de los delitos de secuestro en esas entidades lo que han generado la estabilización en la incidencia delictiva sin embargo les he dicho que el reto es el abatimiento del delito estamos también trabajando de manera muy estrecha con la región centro que es nuestra preocupación fundamental por el incremento que ha tenido el Estado de México para los noticieros del regional Erick Tabrazán y bueno ya de salida le informo que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos han certificado 20 procesos estratégicos esto déjeme platicarle ha sido a través de que se recibió la certificación de estos 20 procesos estratégicos administrativos que han sido reconocidos por la norma ISO 9008 por parte de la máxima casa de estudios en ceremonia realizada durante el auditorio Emiliano Zapata informó Miguel Albarrán Sánchez Secretario de Planación y Desarrollo que en representación del rector Alejandro Vera destacó que a cuatro años de la implementación del plan institucional de desarrollo LEPIDE se han logrado certificar estos 20 procesos en este plan se plantea en este plan se presenta el reto de implementar un modelo de gestión estratégico institucional participativo eficiente flexible y transparente que esté al servicio de las funciones sustantivas y se asegure la mejor continuidad de la institución a efecto de que se impulse pues el cambio de innovación posibilita un ejercicio permanente de planeación estratégico y evaluación y asegura la adecuada articulación e implementación de los programas y proyectos marcados por el propio PIDE fue lo que dijo Albarrán Sánchez quien agregó que de mantener la certificación de estos procesos ha sido un trabajo en equipo y expresó su reconocimiento del comité de calidad de la UAM así como a todos los universitarios que se han involucrado en ello por su parte Lucía Salazar directora de la certificadora América dijo que la certificación beneficia a todos los integrantes de la universidad desde trabajadores hasta los alumnos en virtud de que la UAM muestra su interés por cubrir todas las áreas que están interesadas en este sistema de gestión anunció que la norma ISO 9001-2008 que ha implementado la UAM no sólo garantiza que el sistema de gestión se cumple sino también se genere con requisitos legales y reglamentarios por ello Alberto Gaitán director de desarrollo institucional dijo que estas certificaciones representan una amplia responsabilidad con la universidad y con la sociedad pues es un compromiso para construir una institución del nivel medio superior pública incluyente abierta y promotora al diálogo de saberes esto fue parte de este de varias actividades que se desarrollaron este día allá en el campus de Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y con esto llegamos al final de este espacio informativo mi estimado Iván gracias mi estimado Marcos su servidor Gerardo Suárez los saluda y le invita para que esté atento a la información que genera el mejor comunicador de Morelos y hola Pacheco mañana a partir de la una por la noche los esperamos que pase una excelente noche de jueves hasta mañana de la noche de la noche y la noche de la noche Gracias por ver el video.